Estoy feliz y estoy con un orgullo enorme de tener estos jugadores que se partieron la madre. ¿Qué te puedo decir? Ante tanta adversidad, ante tantos problemas durante todo el semestre, ¿qué te puedo decir? Orgulloso, privilegiado y es un poquito, un cachito de la deuda que tengo con el club de cuando descendimos. Una cuota le pagué hoy, espero poder darle mucho más, pero hoy le pagué una cuotita por ese sacrificio, por ese sufrimiento que vivimos toda la gente de Tigres esa vez que nos tocó descender. Entonces estoy feliz por eso, porque en algo pude volver y poder retribuirle eso a toda la gente de Tigres. Y feliz por mi familia, por este equipo, por todo. Pues es hecho, es todo de los jugadores, es todo de ellos, la garra, los deseos, la gana de ganar y tenían desde el principio un objetivo claro y era llegar a estas instancias y lograrlo. Me tocó a mí la última, me tocó a mí la última. Complicado, porque sin entrenar, sin poder entrenar, más que recuperando, darle ideas, darle tips, videos, pero es un gran grupo, asimilan todo, intentan hacer lo que les pedimos, intentan poner lo de ellos además. Y bueno, está este premio grande que se lo merecen todos ellos, los jugadores, la institución, la afición y nuestra familia y la familia de cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!